Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Hay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Debe estar loco, no quiere ser rico. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo. Que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Ven a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, maestro, guíanos! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Bendita la madre que te tuvo y te crió! Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? ¡Gracias!